MBM Televisión, el Sistema DIF Municipal de Oaxaca de Juárez y la Fundación AMO conjuntan esfuerzos para entregar juguetes a los niños de escasos recursos económicos el próximo 9 de enero de 2016 en agencias de la capital oaxaqueña. La presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal Verónica Quevedo Arango detalló que este año el kilómetro del juguete se realizará en la Calameda de León el próximo 5 de enero de 9 a 6 de la tarde. Se busca rebasar el kilómetro y medio del año pasado, así como los 6.000 juguetes que serán entregados el día 9 de enero. La intención es que se done de corazón para alegrar a los niños que no tienen las posibilidades de recibir un juguete en estas fiestas, enfatizó. Donen un poquito de lo que tienen, muchas veces pues si damos regalos a la familia y todo, pero también hay que pensar en el prójimo, sobre todo en los niños, en los niños que no tienen. Así que yo los invito este 5 de enero a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 6 de la tarde en la Alameda de León. Los esperamos que participen con un juguete, el que ustedes quieran, pero que esto es de corazón para apoyar a nuestros niños oaxaqueños. Por su parte, el director general de MVM Televisión, Víctor Nakash, detalló que la caravana por los niños que organiza la televisora se une al sistema DIF municipal y la Fundación AMO para regalar sonrisas a los niños de Oaxaca. La caravana busca superar la meta de los 5.000 juguetes y en ella participará todo el staff de la televisora, sus conductores, así como luchadores, payasos y la población que desee integrarse. Estamos muy contentos de participar con la señora Ivette Morán, con la señora Verónica Quevedo. Estamos muy contentos porque junto con lo del kilómetro del juguete y la caravana por los niños que tenemos en MVM cada año, creo que vamos a poder lograr nuestra meta que fue de más de 5.000 juguetes el año pasado. Espero que con esto podamos rebasarla por mucho. El objetivo es realmente sacarle una sonrisa a estos niños que no tienen recursos para poder obtenerlos y creo que vamos a poder hacer una muy buena sinergia. Estamos muy contentos de participar en conjunto con el DIF municipal, con la Fundación AMO y ahora MVM Televisión. El centro de acopio para la caravana se encuentra en Belisario Domínguez, 1.200 de la Colonia Reforma. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.